Más de 30 personas sufrieron una sobredosis por lo que se sospecha es marihuana sintética en los alrededores de un parque municipal de Connecticut, informaron las autoridades. La mayoría de las sobredosis sucedieron el miércoles en New Haven Green y no se han reportado muertes, pero dos personas tienen síntomas que ponen en riesgo sus vidas, agregaron las autoridades. Algunas personas se desmayaron o vomitaron. Los agentes buscan a un conocido narcotraficante sospechoso de ser el distribuidor de la marihuana sintética, dijo el jefe de policía Anson y Campbell. Se están haciendo exámenes de sangre a las víctimas para saber exactamente qué ingirieron. Un incidente similar ocurrió en el mismo parque el 4 de julio, cuando más de una docena de personas fueron atendidas. La marihuana sintética es un material vegetal rociado con sustancias que ha sido culpada por sobredosis en todo el país. Más noticias en MNS. La corte de Libia sentencia a muerte a 45 personas. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. 00116 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo.